saludo mi gente bienvenido otra vez a mi canal de nuevo el body mess para que no me conocen mi nombre es martín santiago se está entrando por primera vez suscríbase denle like compartan mi gente mira lo que yo me acabo de encontrar cosas típicas puertorriqueña así que en la guancha si quieren venir y llevarse su regalo para su país o su casa o donde usted esté en un detalle de los recuerdos conseños y típicos puertorriqueños aquí en rumba gift shop se lo recomiendo mi gente gracias por ver el vídeo ahora vamos donde están las cosas seguimos mi gente miente miren lo que acabo de encontrar aquí en la guancha un puesto de típico de cosas puertorriqueñas y con las chicas aquí que son modelos me están enseñando qué es lo que me puedo llevar verdad y ya yo compré pero lo más que me interesa y yo me gustó esas mesas de dominó las mini mesas tienen de todo tienen gorra tienen camisa tienen accesorios para mujeres hombres y mi gente pues gracias por ver el vídeo suscríbase denle like compartan así que miente cómo se llama y cómo se llama de rumba y esto está ubicado en la guancha en ponte ok y hace cuánto están más o menos establecidos de febrero y tienen otros otros puestos solamente este aquí daba ok pues mi nombre como le dije mi nombre es martín pero no el uso del body mess para mi canal mi gente y todos los seguidores el que quiera venir aquí a ponte puerto rico a la guancha pueden venir y comprar sus regalitos así que mi gente bye bye buenas noches